Hola chicos, hola chicas, que me ha salido un gallo, que tal, como estáis, aquí estamos otro día más en el canal Untander, hola Morsa, por lo visto ayer me dieron este chaleco de la coalición, así que me lo he puesto, que tiene muchos más espacios que este, pero Morsa te lo tiro porque creo que tú no tienes chaleco Oh my god, no, no, yo soy un pobre Y ya está, y hoy lo que teníamos que hacer, Morsi si no recuerdo mal, perfecto, era buscar unos mejillones que estaban debajo del barco, bueno, había que limpiarlo, que era el liberator y encontrar un anillo, ¿no? Eh... sí Que yo había limpiado un barnacle de estos antes de acabar el episodio Yo también Mira, así que vamos a ir Mira, aquí está el anillo, creo Clean Sí, está aquí ¿Que lo he visto el otro día tú o qué? Sí, aquí, aquí, sí, cuando me tiré a... ¡Ojo, que me hago, que me hago, que me hago, que me hago tú! ¡Sube, sube, 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 sube! Además tienes que esperar a recuperar el aire, porque si no... ¿Está aquí debajo justo o qué? Aquí abajo, ¿no lo ves aquí, algo amarillo? Ah, sí Ahí está Vale, yo creo que ya estoy o no No me lo deja pillar, no me lo deja pillar, no me lo deja pillar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh, que me hago, que me hago, que me hago, que me hago, que me hago! Yo también, tío Igual era bueno subir un poco ¡Uh! ¿Subir? Igual era bueno subir un poco lo del submarinismo A ver, ¿cómo lo tengo? A cero ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cuál es, tío? Había uno que... no me acuerdo Se llamaba Dive o algo así, creo Sí A ver Buah, tengo 400 puntos de experiencia, venga, al máximo Hostia, yo también, chaval A ver Me voy a subir todo lo que pueda Hombre, a ver, si tuviéramos todas las skills al máximo, esto es un pepino Ya ves, es que me voy a subir todo El parkour también me voy a subir Máximo nivel ¿Dónde está...? Vale, tengo casi todo subido al máximo En la primera pestaña ¿Te ha subido el cardio y el... y lo otro? ¿Lo del ejercicio? De la primera pestaña me lo he subido casi todo Me falta uno por ponerlo al máximo, pero el resto lo tengo todo Venga, todo al máximo Venga, el parkour, yo también, Miki No, 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 el sharpshooter, chaval, el sharpshooter Eso me lo he subido también, creo yo Madre mía, chaval, estamos ricos Claro, eso tenemos con las misiones, tío, madre mía Ya ves Y me quedan dos Uno Yo creo que ya tengo todos los mejillones Y lo tengo, lo tengo los mejillones, tío A ver Vale, lo tengo todo, papu Eh... ah, no ¿Cuál es la de los mejillones? ¿Cómo se llamaba? A ver Se llamaba... Nautical Nuisense Ah, vale, es que me falta uno Vale, vale, vale ¿Dónde está, tío? ¿Y esto quién os lo había dado? Eh... creo que es el tío ese de ahí abajo, creo ¿Sí? ¿Quién es usted, tío? El... donde estábamos... donde hemos salido Creo que el tío ese que limpia Ah, la limpieza, es verdad, es verdad, es verdad A ver qué me da Ahora sí Vale, yo he limpio todo Dame experiencia, 50 de experiencia Está mal, ¿sabes? Por limpiar mejillones O sea Y nada más, no me da más Entonces, ¿y la del anillo quién era, tío? Eh... hostia, no me acuerdo Espérate, a ver qué... a ver si lo pone Eh... ¿Era tú? ¿Gwen? ¿Gwen? ¿Puede ser Gwen? ¿Quién es Gwen? No sé, pone Gwen, accidentayi, lost, herwedding, ring, overboard Ya, ya, pero ¿quién es Gwen? No tengo ni idea ¿Eres tú el pelo verde? Espérate, ¿lo busco en Google? No, tío Hablamos con todos No, tío, hablamos con todos Pero si esto... es que nos dice dónde tenemos que ir y todo, ¿sabes? El pelo tengo yo Yo creo que era uno de estos de aquí, de las tiendas de campaña, ¿eh? Ah, Gwen está en una tienda de campaña, sí, Gwen Aquí está, ves esta He encontrado tu anillo, chica, 25 de experiencia, vaya mierda Joder, ¿por pillar esta chufla ahí? ¿Te quejas? Que tenemos 75 minutos de Ness, ¿eh? No, porque no se quiso mojar, ¿sabes? Ya, sí, también es verdad O sea, ahora no tenemos más misiones, pues, ¿no? Eh... ¿Que no? No, por pillar, ¿no? Por pillar aquí No, por pillar, ¿no? ¿El pescador nos dará algo? Yo, yo diría... Yo creo que sí Voy a mirar ¡Piscata, piscata! Porque si no nos va a tocar ir o a matar bosses O asilo Mira, a ver si... ¡Eh, misión! ¡Ay, coño, habla! Ugra de Fishing Roat ¿Cómo crafteamos esa chufla? Reenforzar... Eso se puede craftear, pero... Pero... ¿Y cómo se hace eso? ¿Te ha dado una blueprint para craftear una...? ¿Dónde está la blueprint esa? No sé ¡Ah, vale! En el inventario, sí, es verdad A ver A ver, inventario Sí, vale, ¿y cómo se hace? En el inventario que te ha dado Yo tengo una cosa ahí, pero no sé para qué sirve O sea, no sé cómo se hace Tengo palos y no sé Habrá que craftear una caña de pescar normal Ya, pero la que nos pide es Upgraded A ver Fishing... A ver No, no sale A mí por lo menos no me sale Antes me salía, tío Nos ahora faltan palos o algo, ¿no? Para craftearla Sí Bueno, de todas formas Esto es lo de menos, ¿sabes? Una misión de mierda Podemos ir a por las otras, Sara Vale ¡Hostia, Sara! Me pone que eres de puti ¿Cómo? ¡Eres una puti! ¿Cómo que soy una puti? ¡Eres una puti! ¡Mírame! ¡Mírame! A mí seguro que también me pone que soy una puti ¿De puti? ¿De puti? ¿De puti madre? Sí, sí ¿De puti madre? Sí, Gary Salvaje Ya, soy selvaje Vale Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? A ver Tendremos que ir a por madera Para esto, supongo, ¿no? Oye, voy a tirar la escopeta Pero, ¿quieres hacer... ¿Quieres priorizar esta mierda, pues? No Ah, pues entonces En realidad, ¿no? Pero me ocupa espacio, ¿sabes? Coño, pues lo tiramos Yo qué sé Porque... Creo que hay que hacer una caña, tío De pescar Bueno, ¿y qué más misiones tenemos? A ver, mapa Tenemos la del siglo XXII The Ultimate Vision ¡Uf! Esa es la del Horde Vicon Y la de Conspiracy Conclusion Que también pone que es en siglo XXII, creo Sí Uy, va, Windows, cállate ¿Te la leo? A ver qué dice Eso es lo de... Eso es lo de que hay que encontrar una nota en siglo Yo sé cuál es Sí Sí, 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 sí Yo sé cuál es ¿Qué hacemos? Pero el problema es que tú no tenías filtros, ¿verdad? Y yo tengo... Yo tengo uno Claro, yo tengo... El que tengo la máscara que está al 45 y dos más Hombre, si quieres nos damos un paseo Para ver si encontramos uno Sí O dos Y vamos Y si no, pues vas tú sola, ¿sabes? Yo qué sé Uf, yo soy el asilo, tío Me pueden reventar, ¿eh? Ya, sí La verdad que sí, pero bueno Vengamos para el coche ¡Ay, mira el car! ¡Ay! Y... ¿A dónde podemos ir, tío? Eh... Hombre, pues a San Petersburgo o algo así, ¿no? Vale Pues chicos, nos vemos en San Petersburgo Hasta ahora ¡Hasta ahora! Chicos, vamos para aquí en casa porque lo de la caña de pescar a mí me tenía la cabeza aturdida Y las vamos a craftear, ¿vale? Porque ya las tenemos aquí Tengo un montón de palos y un montón de cuerda, que es lo que me hace falta ¿Me puedes hacer una a mí también, no? Sí, por eso, por eso he pillado... Vale, vale Ah, me falta una más de cuerda, espérate Yo he ido a ver si había filtro, pero no No caía Ojo, ojo, ojo Igual nos falta una... Ah, no, aquí hay cuerda de sobra ¡Ya la cuerda, loco! Y... Una... Y dos Toma, Morsi Te dejo tu caña aquí ¿Me das la caña? ¡Oh! Pero esta no es la U-grade No, claro Esa es la normal ¿Y cómo la U-gradeamos entonces? No tengo ni idea Voy a equipármela Y voy a dar a la T No me deja hacerle nada Y si... ¿Qué le puedo hacer, tío? Es que, claro ¿Cómo se hace esto, tío? Es que en el blueprint este tampoco sale nada No ¿Y si la... Si la... La pillo y se la pongo encima? No ¿Cómo se llama la misión? Eh... Ultimate Fishing Rod ¿Cómo será, tío? No tengo ni idea Lo voy a mirar en Google, ¿vale? Vale, es que yo si pongo aquí A ver Es que... Tiene que ser con algo de metal o algo así, ¿no? Digo yo Sí A ver Eeeh... ¿U-grade? Ah, mira, pone Fishing Rod Sí Más Raw Explosives Más Nails Más Wire Joder Madre mía, loco Vale Raw Explosives Más qué? Nails Que son la... Lo de las grapadoras esas de mierda Grapadoras No sé lo que son O sea, lo de las... ¿Cómo se llama, tío? Los clavos estos que encontramos muchas veces ¡Ojo! Tenemos un filtro aquí en el inventario Píllatelo ¿Y tenemos un filtro dónde? Sí, tío Se ve que lo guardamos cuando no sabíamos para qué valía ¿Dónde? En el de abajo O sea, clavos y qué más me has dicho Y Wire Cuerda O sea, cuerda de esta de... Sí, cable, cable Vale, tenemos un Wire aquí Los clavos creo recordar que se podían craftear Ya, pero Wire pide dos, eh No uno ¿En serio? Sí, pide dos Mira, Nails tengo aquí Y Nails uno Vale, vale O sea, que nos faltan tres cables Pero yo juraría que... Déjame ver cómo se craftean los cables Porque yo juraría que se puede... Pero Nails tenemos para los dos también Ah, mira, de hecho me sale aquí el crafteo, ¿sabes? Sí, Nails tenemos dos Y explosivos también Me faltan dos cables, o sea... Wire Vale Si sale aquí el crafteo, tío ¿Se pueden craftear los cables? Yo creo que sí A ver... Wire A mí no me sale Ya, a mí tampoco Porque igual no tenemos lo que nos hace falta, tío Bueno, pero de esto lo podemos encontrar facilísimo ¿El cable? No tanto, eh Ya, yo creo que lo he visto bastantes veces Bueno, yo voy a dejar todo aquí, ¿vale? Bla, eh Porque no lo quiero perder La caña de pescar también la voy a dejar Y... ¿Dónde lo dejas? ¿Aquí? En el primer cofre Pero no te entra todo Mételo tuyo en otro... Bueno Vale, meto esto aquí ¿El qué es esto, tío? Aquí abajo Meto mi caña y el... ¿Cómo se llama, tío? ¡Oh! No sale el hombre El... Joder, el blueprint, concho Ah, vale, vale, vale ¿El blueprint también? Bueno ¿Por qué no? Vale, y aquí los explosivos R para adentro Y el blueprint... R para adentro Blueprints Yo me lo... Es que no sé llevarlo encima, tío ¿Para qué? No, es que me da un poco de miedo Ay, se lo he dejado Yo lo he dejado ahí ¿Y la escopeta esta qué, tío? Tampoco pasa nada Ni idea Había una que me dropearon a mí Bueno, me la... Es que no sé si llevármela, si no Si merece la pena Yo paso tres kilos de la escopeta ¿La has roto? No Es la que cogiste tú ¿Cómo que es la que cogí yo? Claro ¿Tú no habías pillado la escopeta Que me habían dado a mí en el barco? No, no No, yo tengo solo una Claro, pero por eso... Ah, bueno Vale, entonces no sé qué hice con ella Pues qué hago Bueno, me la voy a dejar en el inventario Por el momento Y nada, vamos... Vamos aquí, a San Petersburgo, ¿no? Sí, a ver si encontramos algún filtro más Y si no, nos vamos directamente a... A Silo, ¿o qué? O es muy locura, tío Uf, como tú quieras Qué mal voy de comida ¿Tienes comida? Sí Vale Ahora te doy aquí cuando va Sí, suéltame algo Porque estoy un poco a la mierda A ver, podemos... Si quieres podemos incluso pasar por los militares Porque ahí a lo mejor hay filtro, ¿no? ¿O no? No, creo que son temas de bomberos Ah, vale, son bomberos O sea, que lo que viene siendo En sitios de bomberos O en el Firewatch Base esta Vale Y luego vamos para Silo Bueno, en Silo tenemos dos misiones Sí, pero... Tenemos la de la nota Y la de la Reserves Recovery Pero también te digo ¿No te bajas? Uf, que la de la Reserves Recovery No sé si nos van a dar los filtros Para pillarlas, ¿eh? No tengo ni idea Hombre, a ver Tampoco... No sé Llevamos dos, ¿no? Dos filtros Cada uno A ver ¿Hay uno? Sí, porque te acabo de dar otro... Bueno, me acabas de pillar otro en casa, ¿no? Sí Sí, pero más el que tengo puesto Que no sé a cuánto está Al cien por cien debería No sé Porque la máscara que yo había pillado No sé si estaba al cien por cien ¿Se podrá? No me acuerdo Déjame, pero... Dame comida Voy a quitármela un momento Toma ¿Dónde estás? Aquí Repet... No puedo recararla Toma, te doy... Esto Oh, perfecto Esto Perfecto Y... Toma, esto también ¿Sabes que no da tanto el tomate? Pero es que el tomate te da de las dos cosas Ya Y eso está muy, 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 muy bien Vale, voy bien Ya, nos podemos ir, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿eh? O sea, literalmente creo que no hay drop Vale, pues vámonos, tío Vámonos que no perdamos más el tiempo en esto Nos vamos a... ¡Oder! Que me mata Y... A lo mejor encontramos alguna pastillita de camino, ¿sabes? Alguna pastillita Ah, bueno Puede ser ¡Ah, no, no! ¿Dónde estás? En el coche Ah, vale, voy Voy, voy, voy Voy, voy Bueno, pues chicos Ahora lo que se pueda con dos filtros La última vez que fuimos Creo que fuimos con tres cada uno Conduce tú, conduce tú Yo estoy... Ah, no Vale Y nada Nos vemos en silo Estamos entrando en silo Ahí ves los árboles un poco así, así Le he marcado a la morsa Un punto donde más o menos puede haber una de estas pastillas que tenemos que encontrar Tienes que seguir de frente bastante Bueno, un ratito Vale Oye, no sé si te has dado cuenta que... Bueno Tenemos 18% de gasolina, ¿vale? Tengo el bidón, ¿vale? Vale, vale, vale El problema va a ser que... Tienes que marcarme... Sigue, sigue de frente Vale, entramos en zona chunga, ¿vale? Hostia, tengo esta 44, ¿eh? Yo también, ¿eh? Sigue, sigue O sea que estamos igual Sí Vale, pues sigue ¿Por dónde es la carretera? Tú sigue, sigue Sigue hasta que yo te diga Vale Ahora Eh... Detrás de esta piedra Supuestamente a la izquierda Vete por aquí a la izquierda Vale Por aquí debería de haber algo ¿Por aquí? Dicen que por aquí Me he marcado en un punto No sé si tiene que haber algo aquí tirado Ah, míralo, míralo, míralo Correcto Vale, me bajo Parate, gilipinches Vale, ¿tú lo has pillado? Sí Le he hecho gasolina No, bájate, 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 bájate Perdón, perdón, perdón Ya está, ya está Vale, venga Venga, siguiente Siguiente punto Te lo voy a marcar Aquí Claro Tú dime Vale, sigue, sigue Tal cual vas de frente Vale Es que me acuerdo que había uno para abajo Supongo que será este Voy a, voy a marcar la misión Eh, esta Track Vale, izquierda Ah, ay, qué hueca Izquierda, izquierda, izquierda Vale, puedo andar por aquí, eh Vale, para, para Más a la izquierda, más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda, 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 izquierda Ah, míralo Ah, míralo Está aquí Correcto Uy, pensé que estaba ahí atrás Ahí está Vale ¿Cómo vas de máscara? 12 Vale, siguiente Eh Voy a tener que parar luego a ponérmelo Porque si no Aquí, justo debajo del silo O sea, que da toda la vuelta Vale Vale, más hacia la izquierda Mucho más hacia la izquierda ¿Por aquí? Sí, porque tienes una zona de rocas Espérate Voy a parar para ponerme el filtro Porque si no Vale, vale, yo también Al 5 5, 4 Ahí está Perfecto Dale caña Vale, vamos No hace falta que te bajes para hacerlo Vale, sigue de frente Entre esas dos piedras que hay ahí ¿Las ves? Entre esas dos cadenas montañosas rocosas A la izquierda Más a la izquierda Ah, tengo que bajar por aquí Vale Sí, sí Tienes que ir rápido, Morsa Porque si no, nos da el filtro, eh Sí, sí, sí Nos da, nos da Vale, ahora Por aquí a la derecha A la derecha Por aquí abajo a la derecha Eso es Vale Y sigue de frente Debe estar sobre Por la entrada del silo Más o menos, vale Ya casi podríamos haber aprovechado De hecho, podemos coger el generador Colocarle y abrir la puerta Yo creo y coger la nota Igual podemos hacer las dos misiones aquí, eh Y ojalá Mira, sí No, está abierta, está abierta Perfecto, bájate Está aquí esto Vamos a dejarlo y vamos Corre, 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 corre Ya, como lo hagamos, lo quitamos La por si acaso, eh Sí, sí, la tengo La tengo Y la nota debería estar por aquí abajo Me comentaban Ya, pues como lo hagamos Lo petamos, chaval Buah, no sé yo, eh Es que tampoco Sé muy bien dónde puede estar la nota, ¿sabes? Tampoco sabemos exactamente Claro ¿Qué es su problema? Zombies, eh Vale Hostia Zombies gigante, morsos Zombies gigante, morsos No Pues Hostia, sí Vámonos ¿Por dónde? Por aquí, bajamos Espera, que está dando la vuelta Madre mía Joder ¿Nos vamos? Sí, sí, tienes un zombie detrás Dos zombies detrás Me voy, me voy, me voy Vamos, vamos, vamos Estar rápido Ah Que me está dando algo El zombie gigante, joder ¿Pero qué hace ahí? No lo sé, se ha tirado Dios mío La madre que me parió Uh Hijo de perra Pero, ¿cómo se ha tirado? No lo sé, tío Estoy flipando Vámonos, Sara, por Dios Que igual lo podríamos haber matado, ¿sabes? Sí, claro Que igual era uno de los bosses, eh Pues seguramente Vale, a por la nota venimos en otro momento Porque qué miedo Siguiente nota Siguiente nota Por aquí Da toda la vuelta Vale ¿Vuelvo por donde estábamos? Sí, sí, sí Y todo de frente, ¿vale? Madre mía, qué puta tensión Me ha dejado el puto boss Que igual nos daba tiempo A ver lo de la nota Pero con el zombie gigante ahí Comprenderéis que morimos, ¿sabes? No veníamos preparados para esto Ay, Dios Ni siquiera me lo esperaba, ¿sabes? No, para nada Si hubiéramos tenido Las otras armas equipadas también A lo mejor sí que lo hubiéramos podido matar Es que yo no sé si era radiactivo Es que yo no sé si era radiactivo O era gigante normal, eh Ah, no, sí Era radiactivo porque a mí me ha pegado una hostia Y me ha dejado a 60% radiación Claro Es que yo creo Que ese es uno de los bosses que hay que matar Seguramente, sí No, no, Morsa No, no Estás viendo mal A la derecha, a la derecha Uy Hostia, pero el árbol no lo mates Es que como No sé Como no me indicabas Digo, yo qué sé Seré muy... Claro, por eso te dije de frente Pero giraste para arriba 35% Vale, ahora a la izquierda Vale, por aquí Sigue de frente Vale Hací tal cual vas Y tiene que estar por ahí adelante Oye, eh Cuando pasemos estas rocas Tiramos directamente para afuera del silo, ¿no? Cuando eso Ah, míralo, está aquí ¿Dónde? Ah, vale Tiramos para afuera del silo Ya directamente, ¿no? Uf, sí, sí, sí Tiramos para afuera del silo Madre mía Vamos por aquí, por aquí Por esa carretera Aquí ya tenemos que estar saliendo Tío, eh Vamos, ya está Dos filtros Dos filtros, chaval Hemos gastado en un momento Pues hay que encontrar más para la nota, ¿eh? Ojón, ¿eh? Madre mía, las creñas Para la nota y para el zombie Vale, necesitamos Para el cable O encontrar un montón de metal scrap Para hacer Porque se craftea con tres barras de metal Y antorcha O se puede encontrar Se encuentra en zonas de construcción Hombre, sí A ver No había nada en... ¿Voy por aquí? No No A la derecha Vale No había nada en San Petersburgo Así que en Moscú debería haber cosas Podemos ir a Moscú Allí creo que hay obra, ¿no? Esto Podríamos parar aquí, ¿eh? Vale Porque igual encontramos munición civil Me cago en tu vida, tío Es que yo tengo munición civil, ¿sabes? Pero oye Hombre, a ver Toda la munición que consigamos Bien está También te lo digo Que por cierto, en el episodio No sé en cuál Alguien me dijo Buah, Sara, no pillaste el detonador Era súper importante Teníamos en casa detonador Sí O sea que Además desde... Ya había otro episodio Desde hace las leche de tiempo Vale, nada más He encontrado munición militar Digo, civil, perdón Así que we can go Nada Nada, vamos a Moscú, Morsa Sigue esta carretera para... Sí, a la izquierda luego Correcto Y nada, ahora nos vemos en Moscú, chicos A ver si encontramos eso Y podemos hacer la caña Y completamos dos misiones más hoy Un brazo En Moscú estamos, chicos En Moscú La zona de construcción aquí Estaba en el medio, creo Que estaba donde los militares No sé si te acuerdas Ah, al lado, sí Mira, ahí está Pero por aquí no se puede entrar, ¿o sí? Sí Había entrado, ¿no? Oh, sí, hay un explosivo, ¿eh? Hay un explosivo Al otro lado de la valla Vamos, dropeame el cable, ¿no? Ah, vale Espérate Buena Vale, hay que hacer munición, ¿eh? Porque van a venir muchos Vale ¡Dios! ¿Qué coño? Todo lo que viene aquí ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chaval! La Virgen Mary, tío Vaya horda Cuidado que viene otro, creo Sí Vale Aquí creo que no hay nada A ver No, en la obra al menos no hay nada No No hay nada de drop En la... Por aquí, por lo menos en la obra, nada Pues hemos matado un montón de zombies A ver aquí Obreros Y no nos han dropeado nada, ¿eh? Me parece a mí que no hay drop Hoy tampoco Bueno, yo ahí veo pegamento, pero... ¡Pigaminti! ¡Il pigaminti, legui! ¿Ha subido arriba de todo? Sí Y no hay nada de nada No, es que de hecho las casas están prácticamente vacías Joder, qué mala suerte Si hay un montón de zombies, tío Pero aquí es que hay días que hay drop Y hay días que no, tío No sé, pero esto tiene solución, ¿eh? Porque con Scrap Metal hacemos barras Y con las barras hacemos el cable Mira, más clavos, tío Oye, por cierto ¿Tú cómo andas de... ¿Cómo se llama, tío? De radiación 96%, estoy bien Pues yo necesito algo porque estoy a 60, ¿eh? A ver, acabo de coger unos binoculares Hola Y es una de metal Vale, toma, te suelta aquí en el suelo Cuidado, qué susto, tío Te he soltado, creo, en el suelo algo, ¿no? Porque con la leche ha desaparecido No Vale, pues ahora te voy a soltar algo, pero no me pegues, ¿vale? Porque ha desaparecido Vale, perdón Vale Pues ha desaparecido ahí unas pastillitas No sé si te vale eso, la verdad Eh... no lo sé Pues es lo único que tengo Sí, vale, sí, 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 al 100 ¡Ey, gracias! Vale, eh... Tiene que haber por aquí, entonces, una zona de bomberos De hecho, creo que tiene que haber dos Eh... Esto lo puedo romper, supongo, el GPS este Porque tengo dos, efectivamente Perfecto Claro, y no hay otra... ¿Otra qué? No hay otro sitio donde se puede sacar eso, ¿no? El wire A ver, yo creo Que en Zabot En las vías del tren En Jettaburg En Jettaburg Tiene que haber A la... Eso es a los de los militares, ¿no? No, a la derecha del todo Ah, vale Vale, vale, vale Donde estaba la vía del tren, ¿te acuerdas? Ah, sí Sí, sí, donde el tanque Eh... Ah, no, no, no Eso es donde el otro lado No, no, no Nada, nada Sí, ya sé dónde dices Donde las torres De bomberos Vale, pues de ahí se puede sacar Mira, mira, mira Jettaburg Tía, lo que molaría Es encontrar un filtro, ¿eh? Esto... Ya, pero no hay Vale Hola A ver, ¿cómo vamos? Metal bar search Es que no hay nada, tío Es que esto es injusto Ah, me da dos... Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que puedo hacer bastantes metal bars ¿Y eso? ¿Que has encontrado algo? Eh... Que me da dos Con una de hierro ¿Y cuántas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro... En casa tenemos... Un cojón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Eh... Las podemos hacer ¿Ya podemos hacerlo? Yo creo que sí A ver Wire Search Uno, dos, dos Tenemos que ir a por el coche, ¿eh? Que está... Vale, vámonos a casa Podemos hacerlo Oh, ya, voy Podemos hacer la blueprint Así que venimos ahora, chicos Nos vemos en casa Ok Vale, aquí estamos Os voy a pillar lo necesario Que es una caña de pesca Más clavos ¿Me haces tú lo mío? Eh... Sí, claro Vale Creo que me hacía falta también cuerda No, no, no Creo que cuerda no me hacía falta, ¿no? Eh... No No, creo que no Era... ¿Qué era, tío? Exactamente ¿Explosivo? Era Raw Explosives, uno Sí Nails, uno Y Wire, dos Vale, pues yo creo que ya lo tengo Ah, bueno Píllate tu print aquí Vale, voy ¿Y cómo se llama? Upgraded A ver Uy, Upgraded Uy, coño ¿Por qué me dice que no, tío? ¿Cómo la busco? Eh... No lo sé Upgraded Roat Con de final Pero es que a mí no me sale, eh Cuando la busco Así que no... ¿Tienes el crack de subido? A mí me salió antes, tío Sí, sí, sí Al máximo lo tienes Sí, sí Antes me salió tú Pues no entiendo A mí no me sale Ya, si yo te creo bien No, bueno, si no me crees Es lo que hay Es que a mí antes me salió La tenía aquí No sé qué fue lo que puse, tío Eh... ¿No pusiste Road? Lo de Rode No, eso ya lo puse Fish Fish A ver Sí puse Es que el buscador este Con todos mis respetos Es una basura No hay blueprints disponibles Este, tío ¿Tienes puesto lo de Hi, Tooncrafteable? Te suelto tu caña Te suelto esto Lo que te hace falta Te lo suelto ¿Eran cuántas? ¿Tres de cable? Dos Vale, pues ahí tienes dos de cable Yo tengo dos de cable Nice Y el Raw Explosives Creo que te hace falta un soplete Toma Tengo yo, creo Sí, tengo yo Vale Y si... ¿Y mi blueprint, tío? Ah, porque no tengo La blueprint a lo mejor equipada La dejé por aquí Vale, tío Pensé que la tenía en el inventario Aquí está Vale Ah, pero espera Me falta la Fishing Rod de hierro ¿Y esto cómo se hace? Es de hierro Hostia, qué putada Pues no me sale Fishing Rod de hierro Voy a meterme esto En el inventario Eh... A ver si con esto Pero no entiendo ¿Y esto cómo se hace, tío? Ostras, tío Pues ni idea Me acaban de fastidiar muchísimo Hombre, es que a ver Pone Fishing Rod No pone Metal Fishing Rod ¿Sabes? Ya, pero... ¿Habrá que encontrarla? ¿No la tendría que dar el full out Si no la hemos pillado o algo? Un segundo Vamos a investigar la misión Un segundo Chicos, estamos en la mierda Tengo una decepción tan grande Ahora mismo La decepción más grande de mi vida ¿Por qué? Bueno, pues porque La caña esa no se puede craftear Por lo visto solo se encuentra en campamentos Y bueno, pues lo cierto es que Que no la podemos hacer ahora mismo Porque no estamos en ningún campamento Así que voy a dejar todo lo que tengo Para ella guardadito Y en el siguiente episodio Nos iremos en busca de campamentos Aparte tenemos que ir a por filtros Y la de Dios Así que nada Por aquí lo dejamos El episodio un poquito más largo de lo normal Espero que os haya gustado Y que le deis un montón de likes Y mañana más ¡Chao! ¡Chao, ses!